José Zandardini José Zandardini, ¿cómo empieza tu historia en Paraguay? Mi historia, mucha historia, ¿sabes cuántos años? Del 1978 llegué por primera vez, son 42 años, una vida ya, una vida, una vida. Y vine así, medio aventurero, medio aventurero y siempre me acuerdo de mi primera ida al Chaco, mi primera ida al Chaco tomando un barco desde Montevideo, ahí donde estaba ahora la costanera, ahí había un barco, se llamaba Cacique II. Tu primer encuentro. A propósito, en estos últimos días, que probablemente haya sido tu último artículo, escribías sobre la historia de un shaman y sus vaticinios en relación al futuro. Y decías que coincide con la visión que en general tienen los científicos del mundo. Sí, sí, sí. ¿Eso es así? Sí, así es. ¿Qué esperan los visionarios indígenas sobre el futuro? Los visionarios tienen una relación profunda con la naturaleza. Incluso te puede parecer raro, y a los chicos que escuchan también raro, cómo el chamán habla con los animales, por ejemplo. Habla con las plantas. Habla no son las palabras que nosotros usamos, sino hay una comunicación, un decir y un recibir, una relación de reciprocidad. Y entonces, frente a la destrucción de la naturaleza, ellos tienen una visión muy clara que eso es el comienzo de una degeneración continental y planetaria. Tienen esa idea muy clara. Como que son los mismos animales, la misma planta, la misma tierra. Son como seres vivientes que hablan con ellos. Y le transmiten ese sufrimiento de la tierra, del agua, del aire, de la planta, de los animales. Cosa que nosotros no percibimos. Hoy en día, para los científicos que estudian en China la situación, ya queda absolutamente claro que todo empezó con un murciélago. Y todo empieza con la irrupción del hombre en hábitats que eran exclusivamente de plantas y animales. Que es el antiguo discurso, digamos, de estas comunidades. Y así es que coinciden exactamente esa visión shamanica y esas previsiones, si es que no se toman medidas rápidas y eficaces a niveles globales. No es una iniciativa de un gobierno o de otro, es un problema global esto. Entonces, coinciden con lo que las grandes instituciones científicas del mundo, incluyendo las Naciones Unidas, avisan. Hay tantos estudios hechos por científicos en el campo de toda la rama, desde la biología a la botánica, a toda la ciencia posible. Todo coinciden en eso, que estamos encauzados hacia un brete. Estamos embretándonos el aumento de la temperatura, del calentamiento global, el aumento del océano, de la altura de los océanos, la acidificación de los océanos, el deterioro de la tierra. Entonces, todo ese movimiento genera una liberación de virus. Eso es el otro tema, que recientemente los biólogos han demostrado, científico, ¿verdad? No es así una teoría o... ¿Qué es sugestivo que eso suceda en el corazón de un momento en que existe una exacerbación de líderes negacionistas? ¿Verdad? Como Trump, como Bolsonaro. Justo sucede en el mismo momento en que el negacionismo del deterioro es máximo, ¿no? Sucede máximo en estos dos países, donde sus líderes políticos son los primeros que niegan la relación planeta-seres humanos. No negan que las acciones humanas estén deteriorando al planeta. Y los que están más afectados son justamente los que niegan eso. Es una contradicción. Muy bien dijiste, Augusto. José, ¿quién es para el pueblo paraguayo en general el indígena? ¿Qué representa él? Hay una gama muy variada. Yo empezaría con decir que hay un grupo relativamente pequeño de personas, sobre todo en estos últimos 10 o 20 años en el mundo de la persona del campo intelectual, artístico, histórico, sociológico, antropológico, que realmente tienen una visión precisa o bastante precisa, exacta, del mundo indígena, de lo que significa la presencia del mundo indígena aquí en nuestro país, históricamente, culturalmente. Pero después hay una gama de gente indiferente y que no saben ni quiénes son y otra gama de personas, otra parte, un porcentaje creo bastante grande, que sigue todavía con muchos prejuicios. Prejuicios contra el mundo indígena, pensando que son gente que son ignorantes, no saben nada, no trabajan, son pasivos, araganes, sucios, y que tienen que civilizarse, esa es la palabra. A ese punto quiero llegar un poquito más tarde a ese punto, pero antes quiero preguntarte, para sencillamente tener una línea de base, aparte de lo que se lee en los libros, tantas naciones, tantos dialectos, ¿cuál es el estado hoy de las naciones indígenas en Paraguay? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se encuentran conformados? Se encuentran, aproximadamente son 130.000 personas, 130.000 personas de 20 diversas culturas y lenguas y hábitats también. Entonces eso de la diversidad también que es un tema que no se conoce. La gente siempre piensa que más o menos son todos guaraní, o que todos hablan guaraní, cosa que no es cierta. Es un abanico cultural muy amplio que es una riqueza. Suelo decir irónicamente que hay comunidades que hablan alemán, pero no guaraní. Eso también, sí. Digo, porque en el imaginario se subyace el hecho de que todos hablan en guaraní. Sí, sí. Bueno, es bueno recordar a este respecto para el público que de estos 20 pueblos, que son 5 familias lingüísticas, una sola es la familia lingüística guaraní. Y dentro de esa familia lingüística son 6 diferentes pueblos y culturas que son de la familia lingüística guaraní. Y lenguas también que se parecen al guaraní, pero que no son iguales. ¿Y por qué históricamente se da esa función mucho más próxima con esa rama guaraní parlante? Con nosotros, porque vamos atrás de miles de años, ¿verdad? Los guaraní, primero de los guaraní, aquí, sobre todo en la región occidental del Chaco, estaban grupos de indígenas que nosotros llamamos, bueno, los guaraní del Neolítico, y los otros son los más arcaicos, o sea, más antiguos. Y entonces, los guaraní vinieron después, en la región oriental, vinieron de la Amazonía por migración, y en la Amazonía habían llegado decenas de miles de años atrás desde el Pacífico, desde la vía marítima. Eso también es una cosa que muchos no manejan. No puedo dejar de preguntarte en este momento, ¿eso refuerza la teoría sobre el origen oriental o asiático? Sí, totalmente. ¿Eso es científico? 100% es científico. Hubo, hasta el momento, que se ha detectado con estudio arqueológico, tres migraciones a este continente. O sea, nadie es originario de ese continente. Han venido del norte, son los grupos asiáticos de Mongolia, de Siberia, que han venido por el estrecho de Bering. Están los grupos que han venido por la Antártida, que son los que después han llegado hasta nuestro Chaco. No sé, los huaycurú, todo ese grupo que no son guaraníticos, han venido por una migración sureña. Y después están los guaraní, que son los que después han venido a la Amazonía, y han venido a la región oriental del Paraguay, que han venido por vía marítima. Eso es lo más novedoso. Vamos a pensar, Augusto, qué era significado en aquel tiempo cruzar el Pacífico. Increíble. Desde las islas ahí de Australia, de la Polinesia, cruzar el Pacífico, con esos barquitos de morondanga, que habrán tenido, no sé, una cosa, una aventura. Increíble. Y eso sabe que he movido por esa idea de buscar el oriente. Buscar dónde sale el sol, dónde está eso que en guaraní se expresa con el término uví maraní. Exactamente. Entonces llegaron a la costa del Perú, Ecuador, y de ahí pasaron los Alpes, los Andes, los Alpes, me equivoco con el otro. Claro, los orígenes. Pasaron los Andes y llegaron a la llanura, y ahí continuaron hasta querer llegar al mar, y ahí quedaron en la Amazonía. ¿Por qué es tan pobre la historia oficial sobre el origen? Eso debemos rever los programas, yo creo, de historia, era el programa de antropología de la media. Pobre y aburrido, porque como pasa con la historia, como pasa con todo lo demás. O sea, eso es... Porque estos componentes están casi ausentes del debate. Es solamente que yo creo que todos los ciudadanos aquí deberían conocer, no están en los libros de historia, de geografía, de antropología, de los estudiantes. De hecho que el tema indígena no forma parte de nuestros textos de historia. Salvo que de aquellas escaramuzas que hubo en la fundación de Asunción, en donde los indios siempre eran los malos. Exactamente, así es. Y entonces ese es el gran tema, Augusto, ¿verdad? Que hay mucho desconocimiento, de ahí vienen los prejuicios, de ahí viene quedarse con las anécdotas. El indígena ahí de la calle, de la esquina, que está ahí, la mujer con su hijo, el varón que no está, todos esos temas, perdiendo de vista lo que es el grueso de los pueblos indígenas, sus valores, las cosas que ellos nos enseñan. Yo creo que el futuro, más que quiero citar a Noam Komsky, ese gran lingüista y también sociólogo, que decía, el mundo está yendo hacia el desastre. Dice, si no escuchan a los pueblos indígenas con sus valores, con su respeto a la naturaleza, su sistema de vida, la solidaridad y todo eso, vamos a la extinción. ¿Ellos no se cansan de ejercer tales valores hoy? O sea, cuando vos vas a una comunidad indígena, esos valores siguen tan presentes como siempre. Gran pregunta la tuya. De la medida en que entran en contacto, se dan comunidades diferentes. Algunas que están tomando el camino de aculturarse y tomar los defectos de los pueblos, de la sociedad circunstante. Me refiero, por ejemplo, a casos de corrupción. Que el líder, en salida de su pueblo, otorga talas de árboles o alquila parte del campo a los sojeros, cosas por el estilo. Replican la corrupción de la civilización. Entonces, si van por ese camino, sobre tu pregunta, yo creo que están en el camino de la extinción. Extinción como grupo cultural, no como persona. Lo que quizá gusta a la sociedad nacional, porque se están, entre comillas, civilizando. O sea, aprendiendo el individualismo, el provecho personal, la corrupción y la estafa. Y yo creo que la mayoría en ese momento de la comunidad, y dentro de la comunidad, la mayoría de la persona está con esa preocupación de conservar los elementos fundamentales de su filosofía. que son el sentido de la comunidad. Somos una comunidad. Somos solidarios. Nos ayudamos recíprocamente. Compartimos. No somos consumistas. No explotamos los animales, la tierra, el agua, los peces. Solo lo que es necesario para una vida digna. Esa filosofía que es la filosofía que tarde o temprano deberá ser extendida a toda la población del mundo. Porque con 8 mil millones de personas y los recursos limitados es imposible mantener el ritmo de vida que estamos teniendo. Sobre las teorías existentes sobre el ámbito vital de las comunidades indígenas, hay como dos dos polos. Los que dicen ah, ellos tienen que definitivamente incorporarse a este sitio y los que dicen no, ellos tienen que vivir como vivieron siempre. ¿Hay un lugar intermedio entre esas posiciones? Yo creo que el lugar intermedio no existe. Lo que existe es que el Estado, en general los Estados deben dar libertad a los pueblos indígenas de ser lo que quieren ser. Así es la Constitución Nacional, ¿verdad? El capítulo 5, que el Estado debe otorgar gratuitamente a los pueblos indígenas cantidad y calidad de tierra para su sistema tradicional de vida. Esa es la Constitución. Pero también hay un artículo de la Constitución que dice que los indígenas también tienen derecho a acceder a otro estilo de vida o concretamente si un indígena quiere abandonar su terreno y servir a la ciudad tiene el derecho de hacerlo sin pedir permiso. Cualquier otra ciudad. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, no hay que decirle que desde dónde están hagan los silvícolas. ¿Y hacia dónde lleva el proceso evolutivo? ¿Hacia dónde lleva? El proceso evolutivo yo creo hay un grupo en este momento aquí en Asunción hay aproximadamente 5.000 indígenas que llamamos urbanos. Sobre 130.000 5.000 están aquí en Asunción o alrededor que han optado por un estilo de vida urbano. O sea, han dejado el campo también por razones de la mayoría falta de tierra que han venido que es lo que se los ve que son el caso de los que están que son la mayoría sombría de la región oriental Ambiaya, Abaguarani que están aquí por la calle de Asunción en la Boca calle. ¿Y cuál es el destino de ellos como comunidad te parece? Como comunidad deben primero entrar en un proceso y ellos son conscientes de eso no es que lo invento yo que dentro de su territorio que ya no es grande como era antes sino que es reducido ya no hay cacería suficiente entonces están abocados a un proceso de capacitación y deben hacerlo y de cuesta de pasar a ser por ejemplo agricultores cosas que históricamente no lo han sido sobre todo los chequeños o criadores de animales pequeños animales cosas que tampoco han sido porque eran cazadores eso para mí es el punto más delicado ellos están conscientes de eso pero les cuesta hacer eso y eso no se consigue con un taller de capacitación no se consigue hay esfuerzo hubo esfuerzo también por parte de instituciones públicas privadas sobre todo pero los resultados son escasos seamos sinceros ¿y cuál es el destino de estos 5 mil que viven en Asunción en los semáforos que forman parte de la realidad que ve la gente que escribe la historia ¿verdad? la gente que escribe la historia que escribe la noticia los diarios no ve la vida de los 125 mil indígenas ve la vida de los 5 mil que viven en Asunción ¿cuál es el destino de ellos? hay como dos etapas una la etapa actual están viviendo la mayoría de ellos de los 5 mil en grupos de 100 200 150 o sea están intentando vivir por lo menos un grupo clánico bastante numeroso aquí en el Cerro de Lambaré en Villeta en Luque en varias zonas ¿verdad? ya metido dentro de un esquema tradicional de barrio en un pequeño espacio pero crean un barrio una manzana o dos manzanas que son solo ellos esa es la primera etapa ¿cuál es el futuro? yo creo que va a suceder algunos quedarán ahí pero después si uno se casa con alguien que no es de ellos entonces sucede y te comparo con lo que se ha visto por ejemplo en Buenos Aires o en Santiago de Chile que también ha sucedido esto en años atrás y después ¿qué ha sucedido? ha sucedido que se han ido disolviendo se han ido casando con una persona u otra o también entre ellos pero han pasado a vivir después en departamento en otra casa ya no en una comunidad y ¿qué pasa? se han como disuelto por años en la comunidad grande y ahora estamos asistiendo a un fenómeno interesante donde esa familia esparcida están volviendo a reencontrarse no con casas juntas pero sí encontrarse para comunidades culturales comunidades culturales para rever su historia e incluso están haciendo cursos para aprender su lengua de origen mira que interesante el idioma hablabas del idioma y hablamos de futuro desde ahí ¿cómo lo ves? ¿cómo ves? ¿cómo ves la salud del guaraní en el idioma guaraní en dos o tres décadas? el idioma guaraní entonces distinguimos el guaraní de los paraguayos entre comillas que es nuestro yo para que va a continuar va a continuar va a incorporar más préstamo del inglés del español es inevitable toda lengua evoluciona pero de hecho que en Nueva York ya están hablando la mezcla del guaraní español inglés y es muy 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 es normal eso no hay que los puristas no tienen camino aquí el purismo no existe en la lengua es un ser viviente en la lengua que se va evolucionando transformando pero si se va a conservar se va a conservar porque esta es la tendencia mundial todos los grupos lingüísticos cada vez más se fortalecen no se fijan en su número reducido de palabras pero se fortalecen con los préstamos y entonces se enriquecen y siguen comunicando te hago un ejemplo en mi ciudad donde yo nací en el norte de Italia se hablaba una lengua que se llama el brechiano un millón de personas y teníamos prohibido hablarlo en casa era la lengua solo para los compañeros afuera de la casa en casa solo italiano en la escuela solo italiano y afuera y aquí era lo mismo hace años con el guaraní si el guaraní entorpece el estudio castellano lo mismo venía nosotros nuestra lengua popular entorpecía y se sigue usando esa lengua imagínate hoy que estamos en el 2020 quiero decirte es fuerte la resistencia lingüística y tiene que ser porque parte de la identidad de una persona pero si con esta transformación lo mismo sucede con la lengua guaraní de los indígenas guaraní que tienen seis lenguas diferentes parecidas como no sé el castellano el italiano el francés la lengua que viene del latín verdad y así esas seis lenguas vienen del guaraní antiguo que también ellas se van transformando verdad se van incorporando nuevos préstamos del mismo inglés más inglés español en fin entonces en diez o veinte años esa lengua también habrán evolucionado en la escuela en los textos escolares te enseñan que las comunidades indígenas originarias eran como virtudes grandes cazadores nadadores y conocían las hierbas medicinales es todo que más eran y que más son ellos para nuestra historia hay que añadir todo el tema del chamanismo los chamanes los chamanes su conocimiento su propiedad terapéutica se han verano como los psicólogos y canalistas de hoy como los que tienen posibilidad de curaciones con la mano con diferentes que son científicas también que vienen técnicas orientales han traído técnicas orientales estos chamanes tienes estudiando el chamanismo y la práctica orientales encontramos muchísimas semejanzas porque viene de aquel tiempo todo el chamanismo no es una invención de ahora y en el oriente se utiliza muchísimo se utiliza muchísimo y de la historia de la herboristería queda algo digamos que así como esas riquezas el caje son industrias florecientes en todo el mundo en el mundo industrializado queda algo en las comunidades indígenas digamos que sea aprovechable para ellos o ya forma parte de lo que ellos perdieron para la herboristería de mi punto de vista es el elemento más fuerte que ha pasado desde el mundo indígena a los paraguayos es el aporte que en ese momento más grande y quizá muchos paraguayos ni siquiera se dan cuenta desde el telere hasta el saquito de té es el elemento más fuerte que ha pasado a la cultura aparte la lengua original que era el guaraní y también ha pasado a la sociedad paraguaya muchos elementos que también ahora van a desaparecer como es el yopoi eso que era típicamente guaraní de las comunidades indígenas guaraní y que se conserva se ha conservado por lo menos todavía sobre todo en el campo entre vecinos esa ley de la reciprocidad dar y recibir ese proceso que es fundamental y que tiene que darse a nivel mundial eso es el punto dar y recibir esa integración de todos los continentes de las economías la globalización ¿qué errores no tienen que seguir cometiendo las políticas de Estado al respecto de las comunidades indígenas? y aplicar fundamentalmente la constitución nacional muy simple capítulo quinto de la constitución nacional ahí se da todas las pautas sobre el territorio sobre la educación sobre su creencia sobre su sistema tradicional de vida sobre su derecho con su extraordinario se reconoce hacia el derecho que al interés de su comunidad se aplica el derecho tradicional la pena tradicional y no el código penal paraguayo o sea todos esos elementos son importantes y que con dificultad pero se están en camino hacia eso ¿verdad? después de una vida de investigaciones ensayos vinculados al tema indígena al tema étnico decidiste escribir tu primera novela entre la selva y el Vaticano comentanos comentanos la novela es el refrán a la vejez viruela ya a mi edad se me ocurrió escribir una novela es una creación así una ficción de un cura de un cura que viene de lejos allá de Canadá y que se mete en la selva y entabla una vida y una conversación con el mundo indígena aquí en el Paraguay y alrededor de eso se van describiendo muchos elementos culturales del Paraguay no indígena también el mundo rural el mundo urbano la situación el grupo de violencia el tema también de la tortura en fin muchos temas amorosos y después este 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 cura tiene problema ahí una historia que no voy a narrar la hora pero que tiene que aparte que fue torturado tuvo que volver a su país y de ahí ya no saben qué hacer con él entonces le mandan al Vaticano para tratar temas indígenas se me ocurre y me inspira el libro a preguntar una última consulta que dentro de las deudas que tenemos pendientes está el de conocer más la narrativa indígena también eso es fundamental tenemos dos o tres historias que ni siquiera devienen del mundo indígena que sostienen leyendas que se yo de cacupé y compañías pero verdaderas historias indígenas no tenemos no hay no hay y existen tenemos un cuerpo mitológico muy importante incluso hablando en términos así de creencia religiosa como el antiguo testamento para decirte una idea todos los mitos de orígenes que son bellísimos mitos de orígenes que son una literatura importante que muchos hemos escrito ya se están escribiendo ahí publicando ahí y ojalá se lea como a yo en la universidad católica en el centro de estudio antropológico hemos publicado muchas cosas y seguiremos haciéndolo muchas gracias